Kylo Ren, Stormtrooper, Boba Fett y muchísimos más. ¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Hoy os traemos un nuevo reto donde vamos a hacer el reto random con la ruleta de las skins de Star Wars. Que por cierto, ¡mirad qué maldita maravilla! Estamos sorteando 5 skins de Wanda simplemente con ir a la tienda de Fortnite y colocar nada más y nada menos que el código New Creative. Así que participen. Lo que comentaba chicos, aprovechando que todas las skins de Star Wars están en la tienda, ¡bienvenidos al reto random de las skins de Star Wars! Vamos con la primera tirada. ¡Ojito! Se viene el Stormtrooper blanco. Amigos, Stormtrooper. Es decir, chicos, tenemos que ser el soldado de Stormtrooper y solo podemos usar el fusil mítico de Star Wars. A ver cómo sale esto. Quiero un contrato, ¿vale? Tengo un enemigo por aquí. ¡Mira, mira, mira! ¡Qué fusil más malo, Dios mío! ¿Vale? ¡Ojo! ¡Muerto! ¡Muerto uno! ¡No, no, no, no! ¡Viene otro! ¡Un banano! ¡Le pinché la rueda! ¡Está de arriba! ¡Bananín! ¡No, no, 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 no! Oye, ¿este fusil qué es? ¡Es una broma! ¡Ay, no! ¡No me lo puedo creer que me lo he cargado! ¡Ay, Diosito! ¡Me cargo a otro! ¿Qué me estás juntando? Y si me hago pasar por NPC, a lo mejor cuelo, ¿eh? ¡Míralo! ¡Hostia, me lo he reventado, eh! ¡Va guay! ¡Qué va guay, chicos! ¡Míralo! ¡Vamos! Por nuestra siguiente presa ¡Uy! ¡No, va con una barril! Estoy muerto, estoy muerto ¡Muerto! Oye, oye, oye Esto está siendo espectacular, chicos ¡Un tipo! Vale, le di una ¡No, va con un subfusil! ¡Estoy muerto! ¿Vale? No, estoy muerto No me lo puedo creer Desde la cadera Soy un máquina desde la cadera con esta arma, chicos Vale, ¿dónde está esta gente, chicos? Está aquí ¿Veis? Es que apuntando esto es un fracaso No, 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 no ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dios mío! ¡Me lo han matado! ¡Me lo acaban de robar! Bueno, robaron ¡Uy! ¡Uf! Me he salvado ¡No! ¡Míralo, míralo! No me espera, no me espera aquí, eh ¡Aquí está Stormtrooper! ¡No! ¡No! Va con barril ¡No! ¡Ojitos, señores y señoras! ¡El Mandalorian! Vamos a por él Compañeros, nos tocó nada más y nada menos que el Mandaloriano Así que, gente Para este challenge Solamente vamos a poder hacernos kills Cuando estemos en el aire Porque somos Mandaloriano Primer objetivo lo tenemos clarísimo Tenemos que conseguir ese jetpack como sea Para poder winnear esta partida Dime que hay un jetpack por aquí ¡Oh! Tenemos el primer jetpack ¿Cofre secreto? No, ahí me toca un francotirador Esto está... Esta es de maldita broma, bro Vale, necesitamos armas, chicos A ver qué hay por aquí Quiero tu primera... La primera kill con el panita Mandaloriano ¡Eh! ¡El Spiderman que vimos al principio! Vale, estoy en el aire Lo puedo matar Perfecto Primer kill con el Mandaloriano Me llevo esto Nos llevamos nuestra AUG preciosa Y tenemos una barrila azul ¡Ay, Dios mío! ¡Uy! Un tanque No me lo puedo creer Se va a liar muchísimo ahí Ya verás Solo lo puedo matar desde el aire Así que, creative Activa la IQ Modo ICO activado Desde el aire ¡Vamos! 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 ¡Buena! Segunda kill Vale, creo que hay gente aquí, chicos Ah, son bots que se están pegando entre ellos Espectacular ¡En el aire! ¡Vale! ¡Está guay! ¡Está guay! ¡Corre! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Let's go! Tercera kill en el aire Vale, chicos Creo que debemos renovar ese jetpack, ¿eh? Porque si todas las kills las tengo que hacer en el aire Esto va a estar difícil Este es el camino Este es el camino para completar el reto random de Star Wars ¡Chicos! ¡Un enemigo! ¡En el medio del agua disparándome! ¡27! No me lo puedo creer Muerto ¡Otro enemigo! ¡Muere! Recordad que no estoy pisando el sol, ¿eh? ¡Muerto también! No me lo puedo creer Espectacular Tengo que aguantar con lo que me queda de jetpack toda la partida Así que ya puedo organizarlo bastante bien Recuerden que no puedo matar a nadie desde el suelo Veo uno por ahí ¡Toma! ¡Uy, va! Que está la... Vale En el árbol no me ven, así que... ¿Me ha visto? ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Mátalo! ¡Vamos! Buenísima ¡Ah, te he visto! Te hemos visto todos, bro Te hemos visto todos, bro ¡Pero sí! ¡Sí! ¡Vamos! Vale, no estoy tocando el suelo, ¿eh, chicos? Chilling Vale, voy a lutearles un poquito Escucho un tanque No, 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 dime que no Vale, se va a bajar Se va a bajar seguro ¡Se ha bajado, se ha bajado! ¿Volamos? ¡He volado! ¡En el aire lo matamos! ¡Let's go! ¡Dio ocho kills! No te puedo creer, mandaloriano No Muero No, 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 no Vale Vale, subimos por aquí Nada, nada, nada Ese es mío, ¿eh? ¿Subimos? Es mío, mío, mío No me lo puedo creer ¿Que se me escapa? ¡Sí! Vale, tengo un problema ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡En el aire! Estaba en el aire Estaba justo en el aire, chicos Buah, me queda muy poco jetpack, chavales No me lo puedo creer ¡Viene otro! ¡Un Kylo Ren! Me ha muerto también, increíble Vale, tendremos que pillar una posición alta ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡En el aire! Vale, perfecto Estaba manteniendo el jetpack, ¿eh, gente? Dime que no he escuchado un helicóptero, por favor No, pero... ¿Qué están viendo mis ojos? Va guay que ese tío Le robo el helicóptero, ¿eh? Si la tengo que ganar desde... Let's go Si la tengo que ganar desde el helicóptero, la gano, ¿eh? Antes tenían torretas los helicópteros Solo los all-jids lo recordarán ¡Ah! Lo tengo No me lo creo Increíble, chavales Increíble, gente Consigo todas las eliminaciones sin tocar el suelo No me lo puedo creer ¡Ojo! ¡Chicos! Se vino, señores La skin de rey Vamos a por ella Amigos, nos toca nada más y nada menos que con la skin de rey Es decir, solamente podemos usar espadas láser Madre del amor hermoso Esto se nos va a ir completamente de las manos Necesito espada láser, chicos ¿Vale? ¡Oh! Espada láser La tenemos Espada láser y mini escudos Nada, la cosa se puso re loca Que empiece lo bueno ahora, chavales Vale, se están pegando en el tepelin Uno volando Lo detecto por aquí Y lo veo, lo veo, lo veo ¡Eh! ¡Hay uno ahí arriba! ¿Lo veis? Vale, lo veo ahí arriba, ¿eh? Si subo sin que se dé cuenta Corre, 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 corre ¡Sí! ¡Sí! ¡No! No me lo puedo creer ¿Me la ha cargado? ¡No! Me la han quitado ¡No! ¡No! Voy a morir ¡No! ¡No! ¡Me la he jugado la única kill que podía hacer! ¡Ojito, chicos! El reto de Kylo Ren Se viene ¡Se viene, chavales! Kylo Ren Solo podemos usar armas legendarias Para este pedazo de maquinote Necesitamos A ver, algo que me sirva ¡Uy! Una barril Una escopeta de barril, chavales Con Kylo Ren Espérate que voy a hacer magia ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡La tenemos doradita! ¡Ay, mis balas! He perdido todas las balas Ahora no puedo morir, ¿eh? ¡Eh! ¡Escuché sonido! ¿Está aquí? ¡Escuché sonido por aquí, chicos! Creo que voy a entrar, ¿eh? ¡Muy no! ¡Muy no! ¡La que te vino, bro! Vale, esto no... Esto es mítico No puedo usarlo Vale, venimos por aquí Primera kill, ¿eh, chicos? Bonito ¡Eh! ¡Viu, tío! ¡Muy no! ¡Muerto! Es que es todo dorado ¡Eh! ¡Tiene algo dorado! Tampoco es mítico, tío Escucho algo por aquí Tiene que morir ¡Vamos! ¡Hostia! Dime que no hay un caballero oscuro ¡Sí! ¡Hay un tío! No, estoy muerto ¡Vamos! ¡No! ¡No! Vale, ¿algo dorado? ¡Sí! ¡Sorpresa! ¡Vamos! Me tengo que curar, chicos ¡Eh! ¿Un tío aquí? Me tengo que acercar mucho ¡Uh! ¡Campino! ¡Multo! ¿Arma dorada? Nada Va, tú y yo Tienes cara de llevar Un arma dorada, ¿verdad? Vale, estás guay Toma Tampoco me lleva Arma dorada nadie Vale Está aquí ¡Ahora! ¡Muena! Muy buena, creative Muy, muy buena ¡No! He visto a otro Pero cuánta gente hay, chicos Detrás de esa piedra hay uno ¡No! 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 ¡Mueres, mueres! ¡Mueres! ¡Claro que sí! Nada Porque la gente no lleva nada dorado, bro Subo por aquí Te hago la 13-14 Vale Vale Eso es lo que quieres, ¿no, bro? Vale Muerto, 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 muerto Vale, bro Aquí se están pegando ¡Uy! Aquí hay dos ¿Cuánto? Hola, amigo Surprise Soy Kylo Ren Y aquí tenemos a otro Vale Muerto también Vale, espérate Porque creo que hay uno En este arbusto Un árbol de Navidad ¿Qué pasa? ¡Muere! Vale Tampoco me lleva nada dorado Yo es que hoy Hoy voy a llorar, bro Hay un blindado La verdad que no sé Si le voy a dar a alguien Le he dado al blindado al menos Vale, están pillando el drop Vamos a hacer una cosa ¿Lo veis? ¿Que está pillando el drop? No me lo puedo creer ¡Está aquí! ¿Se ha subido al tejado Para que no lo vea o cómo? Quiere romper eso Hola ¡Uf! Que me hace el lío este señor, ¿eh? A mí líos no, ¿eh? A mí líos no Que voy a ganar solo Con una escopeta dorada Vale Eso para ti va Muerto Vale Espectacular Nah, esta arma dorada, bro Es un canteo ¡Uf! Y pillamos el sufu Muerto Let's go ¿Quién viene? ¿Quién viene por ahí? No Un tanque, chavales ¡Hostia, que estás ahí! ¡A ti tampoco! A ti tampoco te tengo miedo ¿Y aquí dentro hay alguien? Mirad Mirad lo que le voy a hacer a este Vale, vale MK7 Me puedo llevar la MK7, chavales Me la llevo ¡Eh! Un pájaro dorado ¿Qué ha dado, chavales? Escopeta Uf, la otra no, esta Me gusta más esta Al final lo conseguimos, ¿eh? Acabamos con todo el loot dorado Lo que pasa es que los últimos enemigos Están un poco modo rat Vale, muerto Nos queda el último, chicos Hay que estar muerto también ¡Sí! Let's go, gente No sé Creo que hizo 21 kills ¡Suscríbete al canal!